La torre, ahora Rosada, pasa al ataque Romerito. Lo dejo a San Chapolin Cardetti, lo va a enfrentar a Cusa, y qué bien que la puso para Moreno, surdazo de Moreno, Moreno, ¡Gol! 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 ¡Solo Chacarita! ¡Que lo parió Fabri! ¡Dónde la puso Moreno! ¡La dejó colgada del ángulo! ¡Chacarita le gana a River! ¡1 a 0! ¡Qué pedazo de gol, Vivaldo! Puso la pelota donde nadie lo esperaba Moreno, todos imaginaban el tiro cruzado, también Bonano, por eso el arquero casi no pone defensa. Gran pase del chico Romero para Moreno, que como viene, la pelota se levanta un poquitito, lo suficiente, dirá, fíjate, ahí se levanta.